Marce, vamos a hablar de la novia de Luis Miguel, Paloma Cuevas, que es una diseñadora española muy famosa, que habla del vínculo por primera vez, que dice no podría ser mejor. Habla de esta relación, de este noviazgo que comparten y también dijo la vida nos ha reunido de diferentes formas y ahora estamos juntos. Declaraciones de Paloma Cuevas, quien conoce a Luis Miguel desde pequeño, o sea, sus familias eran amigas, entonces han compartido muchas cosas juntos. A su vez, Paloma estaba casada con un torero, que había sido mejor amigo de Luis Miguel, por eso se habla de un romance un poco polémico o de este vínculo que es un poco polémico. O sea, se reencontraron después de muchos años, eran amigos de niños y conocidos. Desde pequeños, desde niños, amigos, en su familia. Siempre tuvieron ganas, digamos, y ahora lo concretaron. En realidad, ella me, claro, no sabemos si siempre se tuvieron ganas o no, pero ella por las dudas lo aclara en la entrevista. Gana de estar juntos, eso. Dice, tal vez nos fuimos conociendo para luego enamorarnos. ¿Ha sido diferente? Puede ser, pero no podría ser mejor. En realidad, ahí aclara que entonces la vida los fue enamorando y los fue encantando para ahora tener una relación muy linda. Un buen momento para Luis Miguel, lo esperamos en agosto en Argentina. Bien, muy bien. Ahora Marina.